Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. ¿Qué piden Rusia y Ucrania en las negociaciones? Vladimir Putin pone como condición para que se produzca un alto al fuego, entre otros aspectos, un compromiso a la neutralidad por parte de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Las recientes negociaciones entre Rusia y Ucrania han logrado avances significativos en un plan de 15 puntos que podría llevar a un alto el fuego siempre y cuando el país, presidido por Zelensky, se comprometa a la neutralidad. Financial Times, citando a tres fuentes involucradas en las negociaciones, ha adelantado que el acuerdo implicaría que Ucrania renunciase a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de recibir la protección de países como Estados Unidos, Turquía o el Reino Unido. Ucrania se ha abierto a esa posibilidad de comprometerse a ser neutral, pero con una condición que ese modelo de neutralidad sea propio, es decir, que no se expire en los de países como Suecia o Austria, que es lo que propone Moscú. El modelo austríaco o sueco de lo que es un estado desmilitarizado se está discutiendo para Ucrania y puede verse como una opción para un compromiso. Afirmó ayer el portavoz del Kremlin. Según las agencias rusas, Austria y Suecia son dos de los países europeos que tienen ejército propio pero no están adheridos a la OTAN. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Por otro lado, en cuanto a aspectos identitarios, Putin pide la consagración de los derechos del idioma ruso en Ucrania. El ucraniano es el único idioma oficial en el país y la desnaficación del país a través de leyes más severas que castiguen con dureza la exaltación del nazismo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Estratega republicano, abogado, estuviste en Ucrania cuando comenzó el proceso, a plasmarse el proceso democrático. En 1991 Ucrania declara su independencia de la Unión Soviética. Hay un referendo, instalan, que fue la primera elección. Ha transcurrido mucho desde entonces y Estados Unidos siempre había tenido una relación cercana con este país muy importante en manera geopolítica. ¿Cómo interpretas lo que ves hoy en día con lo que presenciaste entonces en Ucrania? Bueno, lo que no ha cambiado es el deseo del pueblo de Ucrania por su independencia, por libertad, más que nada, y por su habilidad de poder determinar su propio destino. Eso fue el caso en el 91. Fuimos acompañados, fuimos nombrados por el presidente Bush en aquel entonces como parte de un grupo internacional para asegurar elecciones libres, que no fueron tan libres, pero el caso es que el pueblo ucraniano masivamente acudió a urnas y por un margen elevado escogió al candidato que estaba a favor de las relaciones con el mundo occidental, oriental, perdón, comparado con el otro candidato que quería seguir con una alianza más allegada a Rusia. Así que en aquel entonces ese mismo patriotismo que sentí yo en persona por tres semanas viajando por todo el país, lo hemos visto y se ha demostrado por CNN para todo el mundo. Y dicho sea paso, felicidades a CNN doméstica, CNN internacional, CNN en español, porque nadie ha podido cubrir esta guerra como ustedes, y yo creo que billones de habitantes en el mundo entero, gracias a su cobertura, ha podido presenciar lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora Al, cuando uno ve lo que está ocurriendo, el presidente Zelensky tiene una plataforma que le permite hablar ante el parlamento canadiense ayer, el congreso de Estados Unidos, hoy emplazar al presidente de Estados Unidos y que el presidente le responda. En este aspecto este es un conflicto diferente, con mayor acceso a los medios. ¿Cómo es el mensaje que dio Zelensky hoy, la respuesta que ha recibido de legisladores de ambos partidos y la respuesta de la Casa Blanca? Bueno, Zelensky ha sido lo que algunos de nosotros podemos decir casi un milagro. Zelensky fue un actor que actuaba hasta hace poco, esa es su profesión. Lo menos que pensó Putin, después de cuatro o cinco inversiones exitosas durante la última década, es que iba a tener este tipo de problemática en Ucrania. Y aquí se aparece Zelensky, ha demostrado ser un héroe, un patriota, un hombre con un gran coraje, y ha podido apelar al resto del mundo, y su plegaria por su país, su plegaria por asistencia. Y nosotros, yo mismo personalmente, me he maravillado durante casi tres semanas de guerra, donde todo el poderío ruso todavía no ha podido tumbar a Ucrania. Están haciendo un devastador daño, ya han tumbado a 200 colegios, 100 hospitales, miles de personas fallecidas, pero el pueblo sigue luchando, el pueblo sigue bajándose por su libertad. Y la plegaria para la asistencia mundial está teniendo resonancia. Ustedes han reportado antes de esta entrevista conmigo la asistencia que el presidente y el Congreso le prometió. Todavía queda por ver si va a haber alguna ayuda aérea. Yo creo que todavía hay una posibilidad que permitan que los MIGS de Polonia puedan ser llevados a Ucrania y puedan ser pilotos ucranianos que ayuden a contrarrestar la invasión Rusia. Pero pase lo que pase, en mi opinión, ya Rusia perdió esta guerra por muchas razones que podemos profundizar. Para terminar, Al, la estrategia de la Casa Blanca y el respaldo que ha habido bipartidista en medio de también respaldo de algunos republicanos abiertamente a Rusia. ¿Cómo ves ese proceso y esto puede terminar impactando el proceso interno de elecciones? Bueno, lo que ha pasado estas tres semanas nos tiene sorprendido. La Europa, la Unión Europea se ha unido, la NATO se ha fortalecido, la OTAN se ha fortalecido, perdón, y hay maneras discutiéndose en estos momentos de cómo se pueden desprender de la necesidad de energía Rusia. Eso está en progreso. Los Estados Unidos ya han tomado unos pasos en sus acciones importantísimas. El 8 al 10% de nuestro petróleo venía de Rusia. Ya hemos cerrado esas puertas, hemos cerrado muchas otras puertas. Yo creo que Rusia se va a ver, ya está en unas condiciones económicas precarias, se va a ver una situación muy complicada. Y si por alguna razón ganan en Ucrania, ya han destrozado ese país. O sea, se hace que va a ser una carga económica adicional. Rusia, pase lo que pase, va a empezar a entrar en una época muy complicada para ellos. Gracias. 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 Gracias.